Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, ya vida Que chu, que chu, que chu, que chu, que chu, que chuma que me pegué ¡Por allá! ¿Y cómo están por aquí? ¡Ya, vamos! ¡Santunga! ¡Ay, ay, ay! Si acaso un día, amor, tú por desgracia a mí me llegas a fallar Entonces en quién creer, entonces en quién pensar, a quién entonces amar ¡Ay, ay, ay! No sé si vale o no la alegría de un placer que uno quiera rezar Cariño, en ti confío, tú eres el amor mío, eres mi tierra azul y mar Si tú me llegas a fallar, de ver, entonces moriré Y nadie más confiaré Si tú me llegas a fallar Si tú me llegas a fallar De ver, entonces moriré Y nadie más confiaré Si tú me llegas a fallar